¿Qué pasa? No serías el primero, John Por favor, Liz Ya me salvaste antes, lo harás de nuevo Esto es agresivo Hace 20 años no querías venir aquí ¿Ahora no te quieres ir? Sí, qué gran idea John, necesitas prepararte Haz los arreglos No es necesario Sé exactamente a dónde voy a ir ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?